Y así es como continuamos con más información en la segunda hora de Telediario Al Amanecer. Y es que para evitar asaltos y a peatones, el Ministerio de Gobernación implementa ya un nuevo programa de seguridad donde los agentes recorrerán las calles a bordo de una bicicleta. Con el fin de evitar asaltos a peatones, el Ministerio de Gobernación implementa un nuevo programa de seguridad, pero en esta ocasión los agentes recorrerán las calles a bordo de una bicicleta. Es un proyecto que se ha trabajado con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos, 50 elementos que han sido capacitados y entrenados en Miami. Además de eso, pues hemos recibido una donación del equipo especial que ellos están utilizando y estarán utilizando. Las 50 unidades fueron donadas por la Embajada de Estados Unidos y se contempla la idea de incluir más agentes dentro de este programa de seguridad en los próximos meses. A través de las unidades operativas, llegar a todos aquellos ciudadanos de a pie, todos los ciudadanos que circulan, la sexta avenida, los parques centrales, avenida Las Américas, avenida Reforma y otros lugares ya previamente establecidos. El diario Información Actual.